En el Clásico de San Marcos, el árbitro central, Osvaldo Aldana. Los únicos dos equipos de San Marcos que han llegado a la Liga Mayor. Atención con esta buena jugada individual. Marquense con jugadores que desequilibran mucho por los costados. Observen esta. Esa es falta, era falta. Pero buena ley de la ventaja, ¿verdad? Se dejaron ley de la ventaja. Se mueve todo Marquense. El disparo en media distancia era de Brandon de León. Y una vez más Marquense. Ahora lo hacía Kevin Mérida. Mérida, bien para darle la vuelta al jugador. El centro al área, el cabezazo. Y Marquense estaba dominando. Qué horror el de Quincho Álvarez. Y tuvo la suerte de que no haya salido gol. Y en esta Víctor Ayala para la foto la enviaba al tiro de esquina. Una vez más Marquense, tiro libre, cabezazo de Jorge Ortiz. Cerquita del palo derecho. Eso fue en el primer tiempo. Muchas más llegadas de Marquense en el segundo. Tiro de esquina. Buena. Quincho. Arriba también Jorge Ortiz. Y la sacaba del ángulo. Marquense estaba encima. Al palo. Y arriba del travesaño. Se la comía. Gran dominio. Que no. No, este de Jonathan Pérez se tira totalmente. Y está bien. La manía está perfecta. Raúl Cardona es el que hace la falta. Pero no. ¿Cómo así el que hace la falta? El dos. Pero no, no, no era falta. Luis Cardona. Sí, Luis Cardona, perdón. Raúl era mi compañero. Un saludo para el oftalmólogo Raúl Cardona. O sea, no hizo la falta. No, no, no era falta. Exactamente. No hizo la falta. Se tira. Se tira. Bueno, Roberto Porras con el tiro libre. El costarricense nacionalizado del centro del área. Sin problemas. Para Carlos Rodríguez. Que estaba jugando en vez de Marvin Barrios. Tiro libre. Gustavo Abrajea. Esos tiros libres son difíciles. Buenísimo. Buenísima la cobertura del defensa. Mérida. Buen enganche. Una vez más. Va a ser el centro derecha. Pasa. Totalmente. Estaba llegando Brandon de León. Era el que llegaba. No, no me dijeron. Brandon de León. El centro. Bien. El arquero. Ayala. Búscala y tenela. Y tírala. Con empate cero. Entonces, marquense contra Malacateco. Vamos a la pausa. Marisol, que es lo que viene.